Música 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 Realmente venir al Pollo Campero Realmente venir al Pollo Campero Es una experiencia llena de vida Realmente Aquí En el corazón Mostrecito Bruce, Bruce, Bruce Bruce, Bruce, Bruce Esa escena de Manilda Vamos, Bruce Silencio Aquí, aquí estuvo Bruce Venimos a romperla aquí a Guatemala El panadero con el pan El panadero con el pan Tu nombre hijo Prefiero una trampa al corazón Si es trampa Corazón Mucho corazón Seguro corazón Venga Aquí siempre hay un tracalosa Música Aquí Aquí andamos Ya Ya vamos llegando aquí a Cuando se hace un motelo a comer En Guatemala de aquí Ya estamos esperando Que se llegue la noche y el momento Para Compartir toda la energía Y ahorita que estas haciendo Por aquí Mi compadre Lolita me compartió un ratito internet Porque no pude comprar el chip Para esta Para esta cosa Limitido viejo No esta liberado mi teléfono Por eso no pude comprar el chip Pero Pues a mi compadre Lolita Se acaba de ganar un chicle Por este favor que me acaba de hacer La mañana si Dios quiere Que descanse bien Llegó la hora de acostarse Y soñar tan bien Porque mañana Será otro día Que dice el master? Pues nada aquí ya en Puerto Llegamos Puerto Barrios Y bueno aquí al ladito de la playa Entonces Fuimos traje de baño Para un ratito refrescarnos Y luego Yernos a tocar Oiga master No llena de playa master No Ya me esta gustando Me va a hacer coteño yo creo Porque Esta rico Esta rica hacer la playita Y mas cuando es un motelito Que haga que los drinks Y todo son Incluidos no? Pero bueno ya bien preparados Y esperamos que a la gente le guste Por primera vez aquí en Puerto Barrios La Sacanosa Monterrey Y tenemos un Repertorio especialmente para ustedes Y que no te asombre Si en plena masión Le dije en tu nombre Esto es lo que se vive aquí del Camerino En Honduras Muy contentos Felices De poder estar por acá Ya Ya Primera vez En San Pedro Sula Acá en Honduras Emocionadísima Saludan a la fe Como siempre Bien emocionado Ya puedes estar en el escenario Venga Baja disto viejo Que te baja disto viejo De que te baja disto Saludos mi raza, se va a echar un grito, el diablo ¿Qué quieres, Lulo? ¡F***! ¡La luna la responde! ¡Sí! La luna la...